¿Qué es la oposición de la oposición? ¿Qué obligó al presidente Willian Ruto a mandar al ministro canciller al Ministerio de Turismo de ese país? Fue algo que no se ha dicho en la prensa local. Barbecue envió un mensaje contundente. Uno a simple vista pensaba que él tenía miedo, pero parece que no. Bueno, Barbecue envió un mensaje desafiante a Kenia en donde se decía que iba a recibir complomo a las tropas kenianas de ocupación. Yo dije, a nadie le gusta que le ocupe en su país, ni siquiera las misiones de paz. En la práctica eso crea mucho problema. Y la población nativa, no, eso crea una discordia, señores. Nosotros tuvimos la suerte de no vivir, evidentemente, ni la ocupación del 16, ni la ocupación de 1965. No nos tocó eso, pero es indignante, es humillante eso. Es como que llega una persona en tu propia casa y delante de tu mujer te arroja al piso y te pongo una bota en el cuello para poner una imagen atroz y contundente. Pero miren, Barbecue envía este mensaje y eso en Kenia se fue viral. Y ese mensaje de Barbecue en Kenia fue explotado políticamente por la oposición. Ya hablamos en capítulos anteriores del debate público que suscitó esa tropa en Kenia. Y lo que se ha dicho también de la búsqueda, esa es otra cosa, una búsqueda de ese gobierno porque hay un presupuesto ahí de no menos de 400 millones de dólares que le tocan al gobierno keniano para manejar eso. Entonces lo que se dijo fue, ah, pero entonces ustedes están mandando a mil policías de Kenia a el vecino país de nosotros, Haití, sin la seguridad de vida o las garantías más bien de vida y ustedes se van a repartir ese dinero porque se dio un debate en torno al manejo de esos fondos. O sea que son dos los puntos. La declaración de Barbecue, su contundente mensaje de que iba a recibir esas tropas con plomo y el escándalo de la poca transparencia en el manejo de esos 400 millones de dólares y todo eso pasó de un día para otro. Y ahí es cuando se remueve al canciller. ¿Por qué la soga se rompe por lo más débil? Ahora, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre que ese canciller va a ir a la ONU a dar su aprobación a eso, a decir a los cuatro vientos que ya Kenia tiene todo listo si no es con el permiso del presidente? Ah, pero cuando falla la cosa, cuando estalla el escándalo, ¡bam! Entonces, paga con el canciller. Así está la situación. Con lo de la tropa de ocupación keniana, Barbecue y sus declaraciones le dieron el tiro de gracia a ese asunto. No se diga más. Como dije al principio, sea dicha la verdad. Llevo años hablando del fenómeno Barbecue. No es que sea de mi agrado y del manejo político que le está dando a su figura. Ahora, quítese de la cabeza que Barbecue es un simple delincuente. De ese grupo, el que tiene más visión de Estado es precisamente él, Jimmy Cherisier Barbecue. Y miren ahora cómo aprovechó esto para capitalizarlo políticamente a un punto tal que en Kenia la referencia que tienen de la problemática no es a Claude Joseph, no es a Ariel Henry, es al bandolero Jimmy Cherisier alias Barbecue. Jimmy Cherisier a.k.a. Barbecue. Esa es la referencia que tienen ellos. Dígame usted. Y ahora todo está en el aire. No se sabe qué va a hacer de eso. Porque Barbecue les dijo que los iba a recibir a plomo. Hay que decir algo. Si son policías y no militares en sí, hay que cuestionarse seriamente si esos policías con su formación para dominar y someter a civiles pueden someter a bandas entrenadas en la denominada guerra de guerrillas, en la denominada guerra irregular. ¿Pueden esos policías con eso? En teoría no. En teoría la formación de un policía está por debajo de la de un militar. Eso hay que tenerlo claro. Señores, ya en la parte final de este breve comentario tenemos que recordarles que tenemos un nuevo proyecto. Esto se llama Foco Público. Dejo la URL, el link, para que entren en la descripción de este video. Le dan copy-paste, lo colocan en una ventana alternativa, entran, se suscriben y de paso chequean los análisis que ya tenemos colgados por ahí. Nos vamos. Los dejo con las recomendaciones y con la quinta pata. Gracias por la atención y hasta el próximo capítulo. Tu primer carro es posible con Centro Electronics RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronics RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronics RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronics RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Entren ahora mismo a Foco Público. El link está en la descripción de este video. Foco Público. Entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este. Vamos a ver. Este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional. Tenemos Impolíticamente Correcto, que es este. Tenemos, donde se cae el show, el otro canal. Está la quinta pata también. Las colaboraciones con Iván Gatón. Y ahora Foco, Foco Público, suscríbanse. Apóyennos y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida. También con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual, que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos. También rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? También tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies. Tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película, camiones eléctricos. Todo esto en el 829-741-3061-Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Nosotros continuamos al pie del cañón. Yo me llamo Julio Altagracia Piscina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la UCI. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me fueron los 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero. Que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Posteriormente, el propietario de Funeraria, La Popular, dijo que sí, en efecto fueron llevados al cementerio de Cristo Salvador y que fueron dejados ahí, bajo ningún tipo de supervisión. Fueron dejados ahí. A un enterrador, sí, porque le dicen Zacatecas. Zacatecas. Y el mismo dueño de la funeraria dijo Zacatecla. Zacatecla, yo bueno. Zacatecla, un Zacatecla. Pero bueno, el punto es que él dijo que sí, que lo dejaron ahí. Con el Zacatecas. Con el Zacatecas. Y que lo que se está diciendo que el culpable de todo esto es el Zacatecas. O sea, el eslabón más débil de esta cadena es el máximo responsable. Pero a esta hora no hemos dado con el Zacatecas. Grillo se llama, dicen el Grillo, me parece. Y Grillo no aparece. Pero yo te voy a decir una cosa. Vamos a suponer que sea Grillo. Es responsable. Vamos a suponer que sea Grillo, Maracayo, responsable. Grillo a lo mejor cogió un pique y dejó esos cadáveres ahí. Para que se armara la valla. Y ese Grillo estaba harto. Algún incumplimiento. Vamos a suponer. Algún desacuerdo con la funeraria. Vamos a especular. Ya hay asidero para especular. A lo mejor dejaron ahí. A lo mejor no se cumplió con él algo, la funeraria. A lo mejor el tipo gana poco. No le dieron la propina. Y no le dan propina. Porque todos sabemos que las personas que se dedican a este negocio en los cementerios hay que mojarle la mano. Pero cada deudor de su pariente cuando muere sabe eso. Cada familiar sabe que tiene que dar algo. Hay una versión que dice que lo que pasó fue que ellos llegaron a una hora donde el Zacateca no estaba allí. Y que se lo dejaron en ese sitio para cuando él llegara. Para cuando él llegara lo recogiera. Lo recogiera. Qué asquerosidad. Pero el dueño de la funeraria dice que no. Que sus empleados le entregaron al Zacateca. Es decir, que se lo entregaron. O sea, el Zacateca supuestamente estaba ahí. Según el dueño de la funeraria. Aunque, como te digo, hay versiones ya que dicen que no. Que él no estaba ahí el Zacateca. Y que le dejaron el encargo ahí. Para cuando él llegara. Si eso es así, entonces parece que ese modus operandi era frecuente, ¿no? No, es frecuente. Entonces, lo que ya ahora uno se pregunta si es así el modus operandi. Se han enterrado muchísimos cuerpecitos de esa manera. Y se... Bueno, imagino que con todo tipo de desconocimiento y con todo tipo de displicencia, yo diría, de los protocolos que deben regir para este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que este tema no ha hecho más que destapar cómo es que se trabaja. De hecho, también se puede traer el tema de nacionalidades y conflictos con nuestros vecinos. De esos seis niños, cuatro son haitianos. ¿Cuatro son haitianos? Cuatro son haitianos. Entonces, ya ahí uno puede empezar, lamentablemente, a especular cómo funciona la mente de los ejecutivos hospitalarios de inicio, ¿no? Manda esta vaina para allá. ¿Cómo lo hace la funeraria? Que tiene su negocio. Quizás se lo ganan. De tener esta vaina tan sistémico, ya se lo ganan fácil. Y lo dejan ahí. No, y además tienen... Podrían tener dos justificaciones... Lo hacen así. Dos justificaciones morales dentro de su moralidad. El hecho de que no lo vinieron a reclamar. Son haitianos. Dale para allá. No lo vinieron a reclamar. Nadie va... Son haitianos, dale para allá. Así mismo. Cuatro de los seis, señores. Cuatro de los seis. Pero también hay que... Coño, es que...